muy buenas amigos bienvenidos bienvenidos un día más a mi granja aquí en silonca polonia bienvenidos a farming simulator 22 bueno gente aquí me encuentro en la granjita con el sonido de las gallinitas de fondo voy a cambiar voy a cambiar la visión me voy a poner así en primera persona acá tengo el tractor y he devuelto la máquina para plantar en definitiva he plantado allá atrás en aquel en aquel campo que habíamos comprado he plantado un un pallet y parte de este gente fijaron que esto tiene 53 litros y o sea que yo estuve yo estuve plantando parte de esto voy a aprovechar ya que estoy aquí mira este este está este está vacío entonces lo vamos a llenar con 10 arbolitos y lo vamos a dejar acá bueno no mira me lo voy a me lo me lo voy a guardar tío me lo voy a guardar y este vamos a proceder a guardarlo aquí en el gallinero hasta que bueno lo necesitemos lo necesitemos tengo algunas algunas novedades algunas cositas que estaba haciendo vale bueno vamos a cerrar voy a vender la máquina la máquina me he comprado una máquina empecemos por ahí me he comprado una máquina una máquina una máquina para la cal y esas cosas y e ahora la vamos a ver la tengo aquí y voy a devolver la otra ya veréis por qué vale bueno mira ahí está mira en principio en principio me he comprado esta máquina si esta máquina anda muy muy bien la verdad anda muy muy bien tiene buena capacidad y la verdad es que bueno prefiero porque esta otra tío es que no no va no va no va sencillamente no va se mueve mucho cuando yo guardo el juego y vuelvo a entrar la la verdad que está se mueve se mueve sola digamos tiene tiene vida propia sí y además no me gusta como como hace el trabajo así es que nada la voy a devolver aquí tengo el recoge piedra que ya ha terminado de recoger todas las piedras y tengo el cabezal de las zanahorias que de momento de momento no vamos vamos a devolver este y vamos a devolver este vale ahí está así nos sacamos unas cositas de encima a ver a ver si yo puedo a ver si yo puedo luego vendré a por esta máquina nueva a ver si puedo engancharla esta máquina vieja ahí está mira la vamos a entregar seguramente habrá que repararla o pintarla y esas cosas vamos a adelantar un poco un pelín la dejamos en marcha porque esto va a demorar nada así es que no pasa nada este este lo vamos a repintar a ver si lo vamos a reparar vale ahora sí si lo quiero vender bueno mira tenemos 126.000 eurazo la verdad es que bueno vamos vamos a ver aquí antes de irnos para la fábrica de sopa me gustaría me gustaría terminar a ver primero antes que nada gente quiero mostrarle cómo he dejado esto aquí vale cómo está esto aquí bueno aunque se vería mejor de arriba a ver nos vamos a poner así en esta vista con el editor vale he puesto aquí esto sigo diciendo que bueno no tienen los tejados iguales pero la verdad es que ha quedado muy bien este como no lo puedo quitar si bien hay un modo que lo puedo sacar y tal la verdad es que preferí dejarlo porque me gusta cómo queda y puse los otros parejo aquí adelante como para tener las dos fabriquitas vale este de momento no está ninguna de ninguna de las tres fábricas está habilitada con nada porque no tengo mucha lechuga tampoco tengo mucho tomate así es que y aquí he puesto no sé si se notan a ver si mira aquí hay uno aquí hay otro y por aquí hay otro otro más arbolito gente he puesto algunos arbolitos que plantado a mano si mira aquí ahora si se ven bien desde aquí abajo vale lo mismo aquí atrás y aquí atrás he puesto algunos arbolitos aquí de costado mira aquí hay uno vale aquí hay otro y por aquí hay otro y no sé si no hay si aquí hay otro más bueno y aquí otro más en fin lo que quiero hacer acá gente antes que nada antes que me olvide antes que que sea tarde voy a poner producción invernaderos voy a poner de estos invernaderos invernaderos que son bueno o podría poner esto porque la verdad que por la diferencia de dinero a ver a ver a ver a ver a ver si los puedo dejar más o menos como está esto bueno mira ahí no me disgusta a ver a ver dónde dónde me marca no me marca un poco menos bueno ahí uno ahí otro vale ahí está bueno luego luego habrá que habrá que habrá que pintar esto y tal a ver mira esto tengo la intención a ver lo voy a poner así en redondo bueno mira voy a pintar un poco un poco así espero no haberle dado alguna algún arbolito de esto la verdad es que bueno mira luego le voy a pasar aquí el pincel para 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 suavizar un poco si la idea no es pintarlo así al cien por cien por cien sino que quede más bien desprolijo sabes o sea más bien desprolijo porque aquí quiero quiero yo quiero yo poner poner más lechuga y más tomate para abastecer esta fábrica y tener una buena producción y no sé si en el futuro algunas fresas para cambiar y no poner lo mismo mira me han quedado muy parejo la verdad y otra cosa que quiero poner a ver esto estaba en fábricas es este cacharro que siempre pongo este lo trae el juego bueno mira este vale que este es un distribuidor de agua un distribuidor mira este está bien este lo podríamos poner lo podríamos poner lo podríamos poner aquí aquí más pegado aquí ahí está bueno lo podríamos poner ahí por supuesto luego lo voy a lo voy a lo voy a mejorar bueno luego nada lo mejoro ahora para para allá este este distribuye agua a todas las fábricas y a todos los lugares donde tengamos nosotros alguna producción bueno es que lo voy a agrandar ahí si la idea es 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 algo así bastante bastante digamos básico pero bueno mira ahí me quedó un pedazo un trozo de 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 madera de de los árboles que quité de aquí bueno mira voy a pintar por qué no hay algo así ahí está bueno mira que que no tiene que estar perfecto si no tiene que estar perfecto aquí tenemos un arbolito aquí podríamos poner otro arbolito acá verdad más o menos dónde está el árbol aquí bueno no me voy a guiar por esto aquí acá para que esto luego bueno cuando vaya creciendo sabes tenga y no sé por qué a ver aquí aquí también te voy a decir que voy a plantar uno aquí no porque seguramente tendré que entrar con él con el camión o con el remolque o lo que sea aquí sí porque la verdad es que a ver aquí no aquí no hay aquí no hay mayor inconveniente vamos a poner unos cuantos más gente que por lo menos haya un poquito de sombra y por supuesto bueno ahí está bueno ahí está gente bueno ya lo tenemos luego le pondré agua lo habilitaré con tomates y lechugas igual que están los de allá enfrente y me he gastado un pastón pero igual tengo 115 mil así que vamos vamos a ir vamos a ir a la fábrica a la fábrica de a la fábrica de sopas yo tengo ahí el remolque el remolque pequeño y también tengo el camión el remolque pequeño lo llevé lo llevé de primera así es que bueno pero claro es poco bueno mira ya que estamos aquí vamos a vamos a recoger algunas manzanitas más mira 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 que ya le conozco le conozco el sitio y bueno ya la vamos levantando para generar un poquito más de dinero a ver vamos a parar vamos a parar aquí también mira acá tenemos otra y saliendo de aquí hoy que nos pisa que nos pisa un coche aquí en este gasebo aquí en este gasebo tenemos tenemos otra bien parece que no pero 130 mil eurazo tío o sea que vamos muy muy bien vamos a ver si acá en este mapa la verdad todo se vende mucho más caro si se vende en el rengra o sea en el tren pero este que está aquí a la izquierda este la verdad que es el centro de agricultores me gustaron estos campitos gente fijaros estos campitos o por desgracia mira este tenía este tenía o chiribia o remolacha azucarera me parece bueno y este tiene este tiene cebada por 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 cierto gente a ver vamos a mirar acá recordad que habíamos comprado el campo 70 sí y el campo 74 bueno uno está plantado con trigo fijaron si uno está plantado con trigo y el otro está plantado con cebada gente no he querido perder el tiempo porque bueno tenemos y yo quiero plantar patatas zanahoria chiribia y todo esto pero bueno de momento de momento es en lo que hay y de momento de lo que hay mira aquí tengo yo aquí tengo yo el camión está aparcado aquí que lo he dejado y aquí tengo el remolque pequeño claro este remolque yo lo compré para llevar en las gallinas en su jaula y tal la verdad es que no es una cosa muy grande mira a ver vamos a abrirlo nos vamos a bajar este es el primer palet y el primer palet que ha tirado la la fábrica si daniela quería saber dice que ella estaba intrigada de cómo eran los palet me voy a agachar fíjate de dani y como son vienen con su con su marca y cada digamos cada cada piso cada planta de este palet tiene este como una especie de caja separando no la verdad que viene muy muy bien he traído toda la lechuga que había aquí aquí podemos ver esto ya sabéis que está arrendado tenemos 193 mil litros 194 mil litros de de zanahoria así es que bueno está trabajando y esto me cobran un alquiler por día si hasta que yo decida no tener más nada cuando se termine la zanahoria que está aquí dentro bueno se acabó se acabó mi mi cosa o compraré compraré la fábrica a ver vamos vamos a pillar este de aquí le vamos a quitar esto bueno a ver ahí está aquí deberían entrar algunos más pero como veis tiene que estar aparente bueno mira ahí han salido han salido más no sabía que bueno que los iba a alargar pero no pasa nada ahí está vamos a quitarle esto bueno ahí está lleno gente ahí se acaba de llenar como veis no 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 hay mucho no hay mucho voy a alargar este no hay mucha capacidad no hay mucha capacidad pero bueno mira siempre podemos subir subir a mano y un par de un par de estos más y entonces bueno tendríamos tendríamos aquí la capacidad para poder para poder venderlo saben así es que bueno mira vamos a subir esto no sé si ponerlo aquí y ponerlo aquí y cerrar la puerta o ponerlo aquí arriba bueno mira vamos cerca si es que tampoco ahí está ahí está y este no este no lo voy a poner total bueno a ver apaguemos esto subamos esto vamos a darle para atrás va cargadita la la camioneta ahí está un pelín un pelín más daniel ahí bueno vamos a cerrar las puertas y nos vamos a vender seguramente como ya te digo aquí todo todo se vende muy muy bien vamos 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 despacio porque no quiero volcar y como veis bueno el peso es bastante mira si tienen un buen precio o por lo menos un precio aceptable lo voy a vender aquí en este de aquí enfrente tío a ver vamos a los precios vamos a los precios tenemos tenemos la sopa de zanahoria como digo mira dos mil cien dos mil novecientos cincuenta y tres no está mal el supermercado un poco más barato el mercado de agricultores lo vende bien claro este la estrella pero esto la estrella en cualquier cosa que tomes tío cualquier cosa que bueno este no justo justo este no tiene pero si toma la patata frita en algunos hay mucha más diferencia convendría ir acá si tenemos mucha mucha cantidad ahora mira yo lo que voy a hacer vamos a vender esto aquí para voltar un poco sí ahí está y ya dejar que vamos a ver esto se tendría que vender aquí gente no es aquí sobre la reja sino que esto es aquí bueno mira ahí se empezó a vender ahí está bueno vamos va por parte parece bueno a ver si lo largo tío mira ahí se vende increíble bueno 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 mira en entre pitos y flautas tengo tenemos mil perdón 169 mil 675 la verdad es que yo quiero comprar un campo que me interesaba para poner las ovejas pero no no sé bien cómo nos va a ir el campo es este de aquí mira este de aquí vale que compro toda esta propiedad y sale 55.000 está bastante 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 bien para poner aquí el problema es que claro si yo compro esto son 50.000 el de las ovejas que quiero poner creo que sale algo así como permíteme que me voy a fijar animales ovejas ovejas es este si es este es maravilloso esto pero claro me sale casi 200.000 tío la verdad es que no estos son demasiado grandes no 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 yo quiero poner quiero poner este pero claro son 200.000 son 200 250.000 así es que de momento de momento lo vamos a dejar nos vamos a meter aquí en la visión interior y vámonos para la granja gente vámonos para la granja la verdad me gustaron mucho esos dos campitos pequeños tenemos que alquilar el cabezal tenemos que alquilar el cabezal para esta máquina valen que esta máquina recordar que ahí está olé bueno 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 mira me voy a parar por aquí luego acomodar esto ahí está ahí está bueno bueno ahí está luego acomodar esto me queda más que vayan que vayan preparando la que vayan preparando por supuesto la las cositas no me olvido que hay que llevar agua ahí enfrente pero bueno de momento mira a aquí adelante le voy a poner algunas vallitas algo a ver a ver antes de esto bueno que otra cosa más tenemos el césped este de ahí enfrente y no tenemos absolutamente nada para 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 cegarlo para cortarlo así es que lo que voy a hacer lo que voy a hacer es bajar este aquí vale bajar este aquí y vamos a comprar seguimos en el festival de gastos necesito comprar una de estas sí bueno el dlc este trae esta que son catorce mil tiene tres con cuarenta esta tiene tres con cincuenta esta es la que yo suelo usar porque anda muy 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 bien tiene tres con diez aquí en las cosas usadas se vende esto pero no de momento de momento te diría yo que no a dónde estoy aquí en cegadora mira por comprar voy a comprar esta yo la ya la he usado esta marca con con mod pero bueno viene aquí mismo así es que cuántos caballos me pide a ver momento cuántos caballos me pide esta cosa 110 caballos bueno si si la vamos la vamos a no esto claro en combinación con esta otra bueno la vamos a comprar si la vamos a comprar porque bueno hemos obtenido un dinerito y también quiero comprar un remolque de carga en este caso la verdad yo me tiraría este pero son 70 mil tío así que me voy a tirar a este si me voy a tirar a este así y bueno mira como mucho no le dejo lo que está esto esto no 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 quiero no quiero esto porque bueno de momento no que se quede así como está 46.000 lo vamos a comprar 46 46 56 60 mil de brazos nos hemos gastado ahora así a lo guapo sabe bueno vamos vamos a levantar esto por lo menos pero ya tenemos mucha 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 herramienta gente poco a poco bueno vamos consiguiendo la la herramienta que necesitamos esta nos sirve para cualquier cosa que encaremos y ya de cara a tener las las ovejas la verdad que debería plantearme el hecho a ver aquí había un arbolito o yo estoy soñando a ver no 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 lo plantea aquí porque yo dije tengo que entré y salir lo puse aquí buenísimo 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 disculpa disculpa bueno a ver a ver si vale a ver ahí está vámonos este ya estaba listo para cegar vamos a levantarlo mira lo voy a encarar así para no para no para no tocar aquí te digo que al tractor le cuesta llevarlo y eso que tiene creo que doscientos cinco caballos de fuerza hay que contar la herramienta delantera y la herramienta de atrás así es que bueno mira ahí vamos a bajar y vamos a ir sacando todo esto bueno ahora le doy al arbolito cuando esté el arbolito no sé si voy a poder hacer este tipo de maniobra pero bueno no lo voy a hacer no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver lo que quede luego lo juntaré bien un poquito de hierba ya tendríamos para llevar a la fábrica ya ves para hacer o heno o ensilaje ensilaje mucho bueno para vender si para vender y recaudar ya sabéis que son bastante bastante caros los recintos de los animales y bueno no estaría no estaría nada mal juntar un poco de dinero para poder comprar y sobre todo eso no me interesan los más modernos y tal porque digamos no van con lo que lo que es polonia así así es que bueno me han gustado eso aunque no sean guau pero me han gustado eso y la verdad es que vamos a ponerlo lo que pasa es claro tengo que tener un poco aunque sea hierba fresca tío tenemos mucho trigo mucha cebada también plantado que fue lo que se podía plantar en esta época estamos en octubre dentro poco bueno se arrima el periodo que literalmente no tenemos casi nada que hacer así es que bueno vamos a ver la verdad que me gustó mucho los campitos estos que vimos aquí a aquí cerca de donde vendimos la sopa son campos chicos hay uno que ya está plantado la verdad deberíamos comprar un campo de hierba no sé si habrá un campo de hierba aquí cerca a ver levanta Dani me voy a fijar porque bueno dinero tenemos y sería muy bueno conseguir un campito de hierba aunque luego lo tengamos que por supuesto lo tengamos que arar y toda esa historia porque ya veis que no están bien preparados pero bueno eso en ese momento no me afectan nada digamos no me afectan nada bueno a ver vamos a bajar ahí está lento no es mucho pero bueno que se yo unos cuantos litros de aquí sacamos vale así es que bueno mira voy a aprovechar para levantar estos de aquí y de paso y de paso a ver si puedo bueno ahí está vamos a mira aquí me parece que me ha quedado vamos que no quiero pisar aquí vamos que no quiero pisar aquí así es que ahí estamos nos queda esto solo y ya vamos a bajar vamos a bajar y final 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 por supuesto luego habrá que vamos a levantar y apagamos vamos a levantar y apagar el de atrás vamos a levantar y apagar el de atrás mira de momento lo voy a dejar así me he dado me he dado contra ahí eh de momento lo voy a dejar así sin hierba solo sí para bueno por por si las ovejas no sé tengo yo la idea pero es que no sé ahí está bueno tenemos un cacharro más como es este sí luego luego veremos este bueno mira lo voy a lo voy a poner por aquí ahora mismo a ver si estaba esto atrás si estaba atrás y el resto bueno mira lo voy a dejar lo voy a dejar acá lo voy a dejar acá apagaremos las luces ahí está me gustaría poner aquí mira ya que está este ahora esto a ver qué le falta a esto bueno mira le falta le falta abonado gente le falta abonado hay que echarle abono aquí así que bueno ahora 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 lo lo echaré pero antes me gustaría poner aquí ya que estoy si me gustaría poner aquí un una batería para las luces si para tener siempre siempre buena buena cantidad de luz si y sería esta la pequeña la pequeña suponte 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 ahí ahí bueno mira ahí más o menos me gustaría ahí está vale vale fijaros que tiene aquí las baterías esto está hecho con un con un tambor por supuesto muy 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 precario muy al estilo soviético y bueno y nada vamos a pintar un poquito acá no las plantas a ver esto que es lo único que tenemos la verdad que es bastante pobre si no no le voy a poner ahí para que se vea bien la batería bueno mira ahí está ahí está ahí está ahí está la fuerza al viento hace que se carguen nuestra batería y tengamos tengamos luz si se quiere gratis si así es que bueno nada ahora mismo vamos a alquilar ya tengo la máquina que la había dejado la verdad la verdad la verdad la verdad tendría que ver a ver tendría que ver yo la posibilidad estos dos los tenemos que seguramente en el día de mañana tendremos que recoger el girasol que ya si tendríamos una buena cantidad de girasol esto segura entiendo que es cebada y esto que es esto es trigo esto esto es remolacha azucarera verdad a ver dónde está la remolacha azucarera que no te veo algodón caña remolacha azucarera si mira esta remolacha azucarera junto con el que tenemos aquí si remolacha azucarera cuánto sale esta o es mucho ya meterme en esto a ver tierras este 61.000 bueno es un poco es un poco costoso y estos dos mira este vale 13 y este vale 9 tío yo los voy a comprar no 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 este también lo voy a comprar tengo los dos en uno plantaré no sé lo que sea este ya no porque este ya es grande pero como veis vamos comprando todo lo de alrededor de la todo lo de alrededor de la de la granja bueno mira vamos a alquilar no me queda mucho vamos a alquilar un cabezal remolacha estos son remolacha azucarera esto que es 100 kilómetros en serio este a no yo mire mal 20 kilómetros ahí está bueno no estos no son gente esto es remolacha como mira casi lo está la remolacha azucarera y este más barato no 10.000 este bueno bueno lo mismo bueno 10.000 lo vamos a remolacha azucarera lo vamos a alquilar mira 510 si le vamos a decir que sí ya luego lo entregaremos con la lo entregaremos con él o me iba a subir a no sea donde la parte de atrás lo entregaremos por supuesto con esta maquinola maquinola que me gustaría me gustaría comprar alguna vez gente porque la verdad que esto es fabuloso fabuloso no demasiada maquina para ese campito tan chiquito la verdad pero bueno yo creo que yo creo que aquí entra toda la entra toda la remolacha la remolacha de aquí entra toda aquí en esta máquina porque esto es un pedazo de máquina que no vea bueno a ver vámonos ahí está mira 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 impresionante gente la verdad impresionante esto ya va directamente a la fábrica y en la fábrica haremos por supuesto a ver si yo puedo sin pisar no sé si coinciden no mira este es más largo menos mal que he mirado bueno mira voy a bajar este aquí voy a quitar un par de franjas de aquí sabe para poder dar la vuelta con comodidad la verdad que es una máquina estupenda gente una máquina estupenda recomendable cien por cien primero que es rápida oh quieto quieto Dani primero que es rápida segundo que recoge mogollón de lo que sea que esté recogiendo en el momento la verdad y bueno que más te puedo decir con la otra te mueres de angustia si bueno hay gente que le gustará y hay gente que bueno le gusta si lleva dos horas tres horas yo la verdad que la usaría pero suponte en una partida privada a lo mejor pero para para esto para una serie aquí me muero de angustia tío sabes lo que te digo me muero de angustia si es que nada prefiero aquí aquí se pierde se pierde mucho y bueno a ver ahí está fijaros que es un santiamen y apenas lleva un 25% la máquina de llenado ahí está bueno no quiero no quiero tocar esto no sé si en un futuro no sería buena idea unir estos dos campos si entonces ya nos quedaría su ponte para plantar lo que sea que plantemos nos quedaría un buen un buen campo aquí o bueno o poner un recinto de animales o alguna de esas cosas no lo descarto a ver vamos a poner una vista interior maravilloso tío maravilloso la verdad que bueno va muy muy pero que muy bien pero que muy bien esta máquina ahí está bueno remolacha azucarera no era mucho bueno la verdad sería un golazo debería debería comprar ese otro de 61.000 y después bueno ver ver cómo hago para juntar el dinero nuevamente porque aprovecho la máquina sabe lo que te digo sale mogollón ese es un campo un campo largo me estoy hablando del campo que está una ahí al lado de la granja gente está bien es mucho trabajo pero fijaros que se hace rápido se hace con esta máquina realmente se hace muy 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 cómodo muy cómodo el poder el poder cosechar gente la verdad maravilloso maravilloso ahí está o acá me dejé una una tirita que bueno luego la voy a la voy a repasar si me quedó una tira ahí bueno serán cuatro remolachas pero como sea sumar suman así es que nada ahí estamos vamos a levantar vamos a levantar además esta máquina gira que es una maravilla tío mira voy a encarar porque veo que allá hay un palo de luz a ver si lo puedo lo puedo hacer aquí de este lado ahí venga vamos a bajar bueno mira entre una cosa y la otra yo que decía que era chiquito y tenemos un 70% de la máquina llena lo cual no está nada nada mal eh ahí está vamos a bajar como en el casino última bola bueno aquí lo último de lo último luego claro habrá que preparar todos estos campos si ahora lo único que tenemos para sembrar es este que era cebada bueno mira me queda esto de aquí y ahora me fijaré no quería abrir aquí para no perderme esto me queda nada son cuatro remolachas pero no las voy a dejar aquí ahí está venga vamos a levantar vamos a parar y nos vamos a fijar aquí lo único que tenemos fijaros lo único que tenemos es trigo y cebada gente trigo y cebada la verdad no hay otro bueno tenemos hierba que tampoco estaría mal eh la hierba lo que pasa es que se viene en estos tres meses que no hay nada gente lo único que tenemos es el algodón tres meses luego empieza la patata la remolacha y tal pero bueno a esa altura yo supongo que con la venta de de la sopa de zanahoria y tal yo supongo que voy a tener dinero no como para poder comprar específicamente algún alguna cosita de estas si bueno mira vamos a meternos por aquí esto que era que no me recuerdo que era esto era trigo bueno tenemos trigo y cebada para aburrir eh pero tenemos una buena una buena cantidad gente mucha mucha muchos campos con trigo y cebada lo cual bueno a ver Daniel no rompas la máquina que se alquila bueno ahí vamos a bajar la verdad es que no sé qué hacer gente me está picando el tema de de poder comprar ese campo de ahí pero claro es un campo muy 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 grande a ver si puedo yo desde aquí descargar ah si, 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 si lo está descargando mira, 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 mira pensé que no buenísimo, buenísimo, buenísimo ha quedado vacía bueno, a ver este es aquí y aquí tenemos se va maíz remolacha azucarero a 45 mil 700 bueno, bueno, ya mismo lo vamos a poner lo vamos a poner a que vaya fabricando a donde está que no la veo tío a ver acá remolacha azucarera la vamos a activar y que lo vaya que vaya fabricando que vaya fabricando la verdad es que bueno está bien y no sé tal vez compre tal vez compre el campo de ahí enfrente y bueno y tengamos un campo más de remolacha lo que pasa que claro luego lo tengo que plantar con otra con otra cosa que ya tenemos mucho trigo mucho mucho pero igual sirve igual sirve porque bueno lo podemos vender pero nada voy a ver voy a ver lo que hago si no voy a entregar todo esto seguramente y nada gente muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí suscribiros si aún no lo estáis dejar un like por favor comentar compartirlo en vuestras redes sociales que ayuda muchísimo y nada nos estamos viendo en el próximo episodio de farming simulator aquí en silonca polonia en mi granja claro dónde va a ser nos vemos gente chau 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 Gracias.